El Swing Trading es un estilo que nos permite aprovechar los movimientos o las oscilaciones del precio y obviamente beneficiarnos y ganar dinero haciendo este tipo de operativo. ¿Pero realmente funciona esta técnica? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan realmente en el Swing Trading? Acompáñame en esta miniserie donde te voy a explicar algunas que funcionan muy bien y que puedes implementar fácilmente en tus inversiones. Para tener éxito en el Swing Trading solo necesitas pocas cosas. La primera es tener un plan o una estrategia. La segunda es ser muy consistente y aplicar ese plan. Y la tercera es tener mucha paciencia, dado que estas operaciones pueden tardar desde una semana hasta varios meses, incluso más de un año dependiendo de cómo se desarrollen las tendencias. El día de hoy te va a explicar el cruce dorado y el cruce de la muerte. Una estrategia muy simple, pero muy efectiva y te lo voy a demostrar acá en el video. Así que quédate si estás interesado. Una de las técnicas más simples de todas, pero altamente efectiva y aún muy usada por fondos de inversión y traders profesionales. Es el famoso cruce dorado o cruce de la muerte, que simplemente es monitorear las medias móviles, pueden ser simples o exponenciales, no hay mucha diferencia. Número 50 y número 200. 50 periodos y 200 periodos en gráficos de un día. Esto es altamente efectivo y te lo voy a demostrar con estadísticas. Es la primera estrategia que tú podrías implementar. Acompáñame a mi pantalla y te muestro exactamente. Puedes ir a la página de Investopedia y entender el concepto de manera específica, pero básicamente es un cruce. Cuando la media móvil de 50 periodos cruza la media de 200. Podemos determinar entonces que ese cruce indicaría la señal de entrada o la señal de salida. Un ejemplo gráfico que nos muestra Investopedia es que este es el precio en velas japonesas. Aquí tenemos la media móvil de 50 y aquí tenemos la media móvil de 200. Cuando se cruza en este punto lo llamamos un Golden Cross y ahí es nuestra señal de entrada. En este caso para comprar el activo y si ocurre al contrario, cuando la media móvil de 50 cruza hacia abajo la de 200, pues tenemos la señal de salida o de vender el activo. Es así de simple. Un cruce dorado o un cruce de la muerte puede indicarnos una señal de compra de venta que puede tardar mucho tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Por mi experiencia, este estilo funciona muy bien en activos más bien lentos en su dinámica y de alguna manera más consolidados. Me explico. Un estilo de CP500, el propio ETF, funciona muy bien. Pero por ejemplo un Russell 2000, donde el activo compone 2000 empresas de baja capitalización, pues es menos tendencial. También está demostrado que funciona muy bien en activos muy consolidados, mega caps como Microsoft, Apple, Nvidia y este tipo de activos que son realmente consolidados en el mercado. Por lo tanto, un pequeño consejo es que no intentes usar esto en activos muy pequeños, muy especulativos, porque va a estar lleno de señales falsas y de alguna manera vas a perder dinero. Vamos a una estadística interesante. Aquí tengo la estrategia que acabo de hablar, backtesteada en el SP500, en el SPY, desde el 1 de enero del 2000 hasta la actualidad. Aquí vemos los resultados y son impresionantes. Es solamente comprar cuando haya cruce dorado y vender la posición cuando haya cruce de la muerte. Esperar, vuelve a haber cruce dorado y compras el SP500 y vuelve a haber cruce de la muerte y cierra la posición. La estrategia es simple. Las estadísticas son interesantes. Por ejemplo, en esos 24 años tenemos que el rendimiento total es de 373% versus solamente el buy and hold del SP500 de un 257. Es decir que esta estrategia tan simple performa mejor que el buy and hold. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. La cantidad de posiciones ganadoras en porcentaje es el 58% y las pérdidas el 42%. El máximo drag down, que eso es el punto clave, es de menos 21. Mientras que el SP500 en la burbuja.com y en la crisis financiera cayeron hasta un 50%. Aquí estás limitándolo a más de la mitad. Esto psicológicamente es súper importante, traders. El inversor de largo plazo siempre dice que no importa mantener las acciones desde que creas en ellas. Pero cuando cae un 50%, cualquier inversor se llena de dudas porque estás cayendo demasiado. Y si caes un 50%, vas a necesitar un 100% para llegar a un punto de equilibrio. Eso es mortal para la inversión. Por eso hay que evitarlo a toda costa. Y esta simple estrategia swing te lo evita. Te lleva a un máximo de un 21%, lo cual es razonable. Necesitas alrededor de un 25% para quedar en break even. Ahora veamos cómo performan el tiempo y por qué son las claves de esta estrategia. Por ejemplo, este backtest lo inicié en el 2000 y a partir de ahí el SP500 tuvo una caída de un 60% casi. Toda esta caída de acá. Como la estrategia se trata de comprar cuando haya un cruce dorado. No hubo ningún cruce dorado sino hasta 2003. Y ahí empieza la magia. Porque el que se aguantó toda la caída pues tiene que esperar todos estos años hasta 2008 para recuperarse. Mientras que el que está haciendo trading swing pues arranca con ganancias. Luego llega la crisis financiera. Y miren cómo el que hizo Bayan Hall vuelve y se aguanta una caída. Quedando incluso más abajo que la burbuja.com. Pero aquí se ve claramente que el de esta estrategia deja todo el dinero en cash. Y esto se aprecia en esta línea. No hay bajada del capital. Tampoco hay subida. Pero hay una tendencia a mantenerse en cash hasta que no haya un cruce. Cuando ya viene por aquí en 2009 y da el primer cruce arranca a generar ganancias. Y al final terminar performando mucho mejor que la propia bolsa desde este periodo de tiempo. Ahí está la clave. Cuando hay caídas de la bolsa el Bayan Hall se las tiene que aguantar. Mientras que el que hace swing sale y deja todo su capital en cash. Y eso se aprecia en estos puntos planos. La estrategia corta las pérdidas y se queda en espera. Por lo tanto esta simple estrategia rinde más que el SP500. Un 100% más y un 100% más. Eso es demasiado si lo miras a nivel de largo plazo. ¿Cómo funciona en detalle? Mira la última entrada que dio el cruce dorado fue en abril 6 del 2023. Y hasta ahora se mantiene. No ha habido ningún cruce de la muerte. Y si medimos aproximadamente lo que lleva. Lleva una rentabilidad del 35% desde la última entrada que tuvo. Ahora, ¿cómo podríamos detectar de manera fácil y automática en un escáner este cruce? Para el ejemplo voy a utilizar Finvis que es un portal gratuito que me permite hacer este tipo de escáneres. Ustedes van a ir a finvis.com, van a registrarse si quieren guardar su escáner, así que lo he recomendado. Van a la sección de Screener y este Screener es bastante simple. Vamos a ir a la parte Technical y vamos a buscar donde dice 50 Day Simple Moving Average. Y aquí vamos a buscar cuando dice SMA 50 Crossed SMA 200 hacia arriba. Ese es el cruce dorado. Solamente necesitamos eso y si ya quieres pasarte a la parte descriptiva y por ejemplo en mi caso yo filtraría por Estados Unidos únicamente y el Market Cap lo filtraría que sea mayor a 10 Billions precisamente para evitar y eliminar todos esos activos que no nos interesa. Si esto lo corres todos los días te vas a ir dando cuenta cuáles son los que van. Por ejemplo en este caso tenemos estos cuatro activos únicamente que acaban de hacer cruce dorado. Espero te haya gustado esta explicación del cruce dorado y el cruce de la muerte. Estrategia muy sencilla para aplicar en los mercados para estilo swing donde lo que debemos hacer es comprar acciones o comprar calls a largo plazo que simulen las acciones. Aquí la idea es aprovechar esos movimientos de muy muy largo plazo y eso nos los brinda la compra de calls a más de un año o la compra propia de las acciones. Si te gustó este contenido déjame tu like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!